El Laboratorio de Biología del Liceo Departamental de Artigas cuenta desde algunos días con una impresora 3D obtenida como premio en un concurso educativo. Sobre este tema explicó la directora del centro, profesora Carmen Canosa. Nosotros no adquirimos la impresora, nos la ganamos, porque nuestros docentes participaron en un concurso del Plan Seibal, había 19 impresoras 3D como premio y nuestros docentes se hicieron acreedores a uno de los premios debido a que presentaron un proyecto inter y multidisciplinario muy bueno. Y bueno, realmente tenemos la impresora, tenemos el material, tenemos cierta capacitación, ya fueron dos docentes, fueron el viernes pasado a capacitarse al ATU, porque se imaginarán que no es fácil de trabajar, ¿verdad? Hay que, tiene un programa especial y ya se están haciendo, se hicieron algunos como modelos muy pequeñitos, pero tengo para mostrarles acá esto que es reinteresante, que es una molécula de sacarosa, del azúcar común. En este material, vieron, es como una resina, este material viene, es como una tirita que se pone dentro de la máquina y sale el modelo que se... Las impresoras 3D se dan cuenta que se están usando muchísimo incluso en la medicina para hacer prótesis. ¿Y el costo no es muy elevado? Bueno, nosotros los dos primeros años tenemos gratis el material. Después, igualmente, el material, si bien es caro, muy poco material da para muchas producciones, ¿verdad? Entonces, bueno, como se cuida, pero esta, la molécula de sacarosa, ya se han hecho otras cosas. Quiere decir que es una adquisición, perdón, un logro importante para la institución porque viene a reforzar el papel de la tecnología en la educación, sobre todo en bachillerato, ¿verdad?